A mí me gustaría decirle a todos mis compatriotas chilenos, a todos nuestros hermanos de la comunidad palestina, a toda la comunidad judía también, que tratemos de exportar la paz. Ya hemos importado el problema. Hoy día está instalado aquí, pero tenemos que tener mucho cuidado porque lo que todos queremos para nuestros hijos es un mejor porvenir y un mejor futuro. Por eso, a cada uno de los que están, les quiero pedir de corazón que pensemos en un momento que es lo más importante es la paz y espero que algún día llegue también a Medio Oriente para el pueblo palestino, para el pueblo de Israel también y mandar un abrazo fraterno aquí a todos los que lo están pasando muy mal en esos territorios. Muchas gracias. ¡Excelente!